Saludos, soy el Dr. Luis Cruz y en el día de hoy quiero darle una noticia muy importante a esos usuarios diagnosticados con Parkinson. Le estaremos regalando el medicamento Sorquinots, que es el componente de Levodopa y Carbidopa, un medicamento muy difícil de conseguir y costoso. Le estaremos dando el próximo jueves 28 y viernes 29 de julio del 2022 en el parqueo de la Clínica Cruz y Minaya en el área de la administración. Por favor, ayúdanos a regalavoz para que esos usuarios que tengan este medicamento indicado puedan beneficiarse.